... Concentración de gaste anarquista ante la escalada represiva del Estado Español. Pues sí nos concentramos aquí por los últimos acontecimientos que han pasado estos días... ...que han sido la Operación Pandora, que han detenido a 11 personas anarquistas... ...de las cuales 7 siguen en prisión... ...luego también por Alfon, que ha recibido hace poco la noticia de la condena... ...y luego también por las 16 personas detenidas el lunes día 12. También nos gustaría decir que esto no nos sorprende... ...ya que es una estrategia que es inherente al Estado... ...que necesita buscarse enemigos internos, sean independentistas, anarquistas, comunistas o huelguistas. Esto lo hace para justificar todas las medidas represivas, las leyes como la ley Mordaza... ...que está introduciendo poco a poco en la población... ...y para simplemente mantener el capitalismo y este sistema de explotación sobre nosotros. ¡Adiós! 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 Gracias.